Luces, cámara y acción. ¿Estás diciéndome torpe? ¿Crees que soy torpe o loco? Perdón. ¿Estás diciéndome torpe? Perdonen, en serio no lo he. Esta vez ya lo voy a hacer. ¿Estás diciéndome torpe? ¡Sí! Esta es la toma 15. Yo no puedo trabajar así. Voy a estar en mi camerino. ¡Ay, qué momento! ¿Corriendo? ¡Oh, Flick! ¿Ni pienses qué? ¿Están martillando? ¿Podrían hacerlo después? Por favor. Espero que me esté tomando de cuerpo entero. Y acción. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Lo siento. No pude resistirlo. De veras, ¿pueden repetirlo? Gracias. Lo siento, no haré más bromas. Perdón. ¿Por qué volver a la isla de esos insectos? Mira, ni siquiera te gusta el grano. No sé, yo creí que era una mala idea también. De hecho, ni siquiera fue... Ay, perdón, perdón. Rompí la cámara. Arruiné la película. Y gracias por encontrarlos, Flick. ¿Yo? Ay, no, 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 no. Yo no sé siquiera. Hagan algo, cortes. ¡Au! Oye, ¿hay una señora hormiga que te espera en casa? ¡Uh! ¡Perdón! Creí que era real. De todos modos, está guapo. Toma seis. Flick, tenemos una respuesta para... ¡Aaah! ¡Au! ¡Mi ojo! ¡No, no, en serio! ¡Tengo jugo en mi ojo! ¡Qué asco! ¡No te burles! ¡Hablo en serio! ¡Ya basta, corta! Oigan, necesito una toalla aquí. ¡Corte! ¡Ay, lo siento, se repite. Corta, ¿no? Es que siento que me falta algo. ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! Podría rugir y escupir. ¡Uh, uh, uh, ya, 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 ya! ¡Toma esto! ¡Corre! Noventa y dos. ¡Acción! ¡Tegiendo una red de seguridad en menos de quince! ¡Aaah! ¡Aaah!